Gracias Jairo y las autoridades de salud en el Valle han pedido a la ciudadanía evitar el pánico y atender las recomendaciones de las instituciones de salud y los médicos. Esto porque dicen los especialistas la tasa de mortalidad del coronavirus está entre el 2 y el 3 por ciento. Carlos Andrés Aponte nos trae el informe. Así es Caterin, buenas tardes. Nosotros hablamos con ciudadanos para entender qué conocen del coronavirus, pero también hablamos con un infectólogo para que nos explique qué posibilidades tiene una persona de salvar su vida cuando es diagnosticado con este virus. El pánico generalizado por los contagios masivos de coronavirus en el mundo y la desinformación son dos fenómenos presentes por estos días entre los ciudadanos. Pues no lo conozco, simplemente lo he oído nombrar, pero no lo conozco. Pues dicen que con el calor aparece de la tos y toda esa cuestión, el medio ambiente más que todo. Es una epidemia que hay, se ha convertido en pandemia y que hay que tener mucho cuidado con algún síntoma, fiebre, pero de la gente que haya viajado al exterior. Cristian José Pallares, médico infectólogo, asegura que el 80 por ciento de las personas infectadas por coronavirus se han recuperado. La recuperación depende del estado en el que el virus se encuentra. Pero hay estados que requieren hospitalización y otros a los que se les puede hacer el seguimiento desde la casa. Todos los estados requieren aislamiento para controlar la posible infección de otras personas. El coronavirus generalmente va a dar un cuadro muy similar a un resfriado común, que en la gran mayoría de personas hasta el momento en lo que va de la pandemia ha sido de un curso leve, o sea que la gente se recupera fácilmente. Hasta el momento los factores de riesgo más importantes están relacionados con la edad. Tener más de 80 años es un factor de riesgo importante y también tener patologías pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún otro tipo de patologías del árbol respiratorio también es eso. Mañana se realizará aquí en la ciudad de Cali un foro para conocer las verdades y las mentiras y los mitos que rodean el coronavirus. Estará a cargo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Esto con el fin de explicarle a la ciudadanía lo que se enfrenta con la llegada de este virus. Yo me despido entonces desde aquí, desde el centro de Cali, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.